Hola ya tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy estamos aquí iniciando el video de casa mi gente quiero mostrarles mis diseños que los tengo por acá bueno tengo dos, la grande corazón de San Valentín la tengo allá, pero ya tengo la última bandera que hice por ahí el día de hoy como ven en el título vamos a hacer una chichigua de hilo de coser y vamos a utilizar uno de los 28 cuadros que hicimos que ya yo he regalado unos cuantos o sea a los chicos que andan pidiendo me chichigua de veces cuantos yo les he regalado uno en el día de hoy también vamos a regalarle un cuadro a un chico y un poquito de cola también porque lo vi volando una funda y le dije mi loco hazte una chichigua y el me dijo no no tengo dinero yo le dije no pues te voy a traer uno de los cuadros que tengo allá para que tu las borres y pues la vuelve así que vamos a eso mi gente vamos a llevarle este cuadro y luego de que llevemos el cuadro también vamos a quedarnos con uno para nosotros borrarlo, volarlo y ver si echamos guiso y a ver si vuelan porque me dicen que no que son muy chiquitos que no van a volar y que se yo que yo digo bueno vamos a ver que lo que vamos a ver que tal por aquí por aquí tengo los cuadros los 20 cuadros como pueden ver aquí solamente hay unos cuantos de los 20 así que yo voy a sacar uno para mí y el otro para el menor así que este va a ser mío y este va a ser del menor y le vamos a llevar este chico de cola para ver si él la sabe forrar y que la forre el que vamos allá vamos a ver que tal su relación cuando llevan esta chichiga para hacer este vídeo fui y compré lo que es un cono de hilo como ustedes pueden ver fui a la sultana y me compré un cono de hilo enterito para hacer esto así que vamos a ver que lo que con eso así que vamos a darle a ver que pasa pero que es a ver que lo que tú aprendes ahora ya este hilo es demasiado fino pero vamos a ver si la corramos vamos a ver si lo queers a ver que lo que ha vil Tú le quitaste la puya, ¿no? ¿Eh? La puyita, sí. Mira lo que usted dice, usted está agresivo. Parece que está enamorado. ¡Ven! ¡Ven! Ustedes vamos ahora a hacer unos risitos, ponerle la cola, y a ver qué es lo que hay. A ver si es verdad que vuelan, eso de los 28 cuadros que hicieron. Así que ya ustedes saben, déjenme hacer los risitos, ponerle todo a ver qué es lo que hay. Gente, no encontramos un milagre. Vamos a tener que hacerlo con... con un bichichigua. Sí. Como ven, ahí van a hacer las cosas de los risos. Estamos haciendo los risitos ahora. Yo vi un video de Daniel en YouTube. ¿Cuál Daniel? un bichichigua. Un bichichigua. Y le dijeron, ay, y yo te vi, yo te vi. Ah. Sí. ¿Y tú no te has visto todavía? No. La negra. Una negra. Fíjense, miren esto. Vamos a hacerle los risos. Le vamos a hacer, aunque sean cinco, así. Pero tú le hiciste, tú dijiste cinco, tú le hiciste como seis. Sí, seis le hiciste. Y unos chiquiticos, así es. Miren esto. Yo me entretiendo. Miren por qué que uno no se puede enfocar tanto en estos risos de esos. En este chichiguadino. De coser. Porque al final... Miren cómo me quedó eso. Feísimo. Vamos a hacerlo así, porque al final en el aire ellos se van a jugar como risos. Vamos a hacer las pequeñuelas, vamos a hacer lo que. Compramos este cono de hilo, a ver, hasta dónde llega. No se nos vamos a soltar todo. Venga lo que. Ahí están las mujeres, la gente bacana. Ahí está el Albert, toda la gente, atrás de la cámara. Ya vamos para arriba. Ya tú sabes. Así que ya ustedes saben, mi gente. Nos vamos ahora a volar chichiguita para acá arriba con la Norma. Ahora ya se ha volado. A coger este puya que es claro. Ven por aquí yo lo voy a poner. No pasa una piñata ahora. Por aquí yo lo voy a poner. Sube Norma por ahí arriba, por ahí que tú no sube. Ay dios mío. Ay. Ay. Que papi. Ven, Danielito, ayúdame. Sube. Este maricón de Jotis no la lleva ni a subir. Ven, cárgame. Por aquí, mira, por aquí. ¿Tu cuerpo hay? Sí. Sí. Ya. Mira menor. A ver tú vas. Ay. Ya. Ya. Bueno, ya habrá ganas que. Ya... Ya'sido. Hay hasta no range, ¡Suscríbete al canal! Siempre, siempre, oh, miércoles, salió, wey, bacanísimo ese grabó y de todo. Bueno, mi gente, ahí tenemos la chichiguita, de los palillos de chorizo, de los 28 cuadros que hicimos volando en alta, mírala ahí, me gustó. Sí, y eso que se había quedado y salió bacanísimo, salió bacanísimo, bacanísimo. Mira allá donde la estamos enfocando, señores. No, bulto, mírala ahí, pegante, pegante. Mira lo linda que se ve. Y eso que se ve, es pequeña, pero no se ve tan pequeña en el video, ¿no? Vamos a ver, vamos a metársela a aquella, que se parece a una que era mía. A ver si ella quiere meter para allá. Vamos, déjame enfocarla, mírala ahí. Esa que se ve allá. A ver si ella quiere meter para allá. ¿Y qué tú vas a hacer, bro? Metiéndola para allá, para allá. Pero tú buscas y te caes. No, porque tú sabes que yo lo reconsejo y es un bobo para meterla. Yo creo que se va a quedar hasta aquí la puerta porque imagínate, ella se va a hacer un bobo para meterla para ahí. Mi gente, la dijimos a los lobos. Que era lo que queríamos el día de hoy, así que suscríbanse al canal, mi gente. Ernesto, ¿tú no tienes una para mandársela ese diseño? ¿Con cola? Ya tú sabes, mi gente. Ha sido todo por este video. No olviden suscribirse, pedir sus saludos acá abajo. Fue todo por este video, así que nos vemos en el próximo. Bueno, gente, y estos son los 10 saludos del día de hoy. Así que un saludo para María Mateo, Tarlin Peguero, Gadiero Mercedes, Brady, Alejandro, para Rosalía López, Yevri Espinal. Saludos también para el Oscar, uno de los mejores comentaristas del canal. Para el Alan Morillo. Dejan Guaje, que dice, salúdame, me gustan tus videos. También un épico y ultra mega saludo para Emanuel. Esto han sido todos los saludos del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y pedir sus próximos saludos. Así que nos vemos. Chao, chao.